Campeones, el día de hoy tenemos varias novedades de lo que viene siendo la nueva actualización Como ustedes saben, varios filtradores de la región de la India han estado subiendo muchísima información Me gustaría muchísimo tocar este tema y decirles todas las novedades que tenemos por el momento disponible Así que vamos a tratar de poder hablar de todas las novedades No se olviden que el día de mañana tenemos la llegada de la nueva torre de tokens Me gustaría muchísimo que todos ustedes en los comentarios me puedan decir que piensan acerca de este evento Cuántos diamantes están dispuestos a gastarse Y también déjense un poderoso like si les gustaría que mañana hagamos un directo A ver cuántos diamantes nos cuesta todo este evento Y que ustedes me puedan acompañar y así poder estar reclamando lo que viene siendo esta skin Y probando un poquito de suerte con ustedes Así que los voy a estar leyendo y vamos a hablar acerca de la actualización Como ustedes saben, se viene la actualización Lo más importante, campeones, ustedes saben que estamos subiendo video todos los días Suscríbanse al canal Voy a subir videos, como ustedes saben, alrededor de las 6, 7, 6 de la tarde, 7 de la noche Dependiendo de la región, para que puedan estar muy atentos Si por si acaso no te llega la notificación Te puedes unir a mis redes sociales o a mi grupo de Telegram, de WhatsApp Para que puedan estar pendientes Ahora sí, antes de empezar con lo de la actualización Me gustaría muchísimo tocar el tema principal Como ustedes saben, lo principal que vamos a estar hablando Cuál es la fecha de la nueva actualización La fecha oficial Aquí vamos a poder estar analizando Voy a hacer un poquito más grande todo esto Para que lo puedan visualizar La fecha oficial de la nueva actualización Ahí ustedes la van a poder estar visualizando 26 de junio O sea, el próximo mes vamos a tener la nueva actualización 26 de junio, miércoles El 25 se van a cerrar todos los servidores Y ya no van a poder estar entrando Otra novedad principal Que ustedes me preguntan muchísimo Les voy a leer muy rápidamente la descripción Nueva actualización del parche OB45 El 26 de junio Algo muy importante que la gente me va a preguntar Raptor, ¿pero cuándo me puedo registrar al servidor avanzado? Porque me gustaría muchísimo Tener la oportunidad de poder probar el servidor avanzado De ver todo lo nuevo De decirles a mis amigos Yo ya estoy en el servidor avanzado Y he estado probando todo lo nuevo El servidor avanzado se va a abrir el 10 de junio Me parece que unos días antes Se debe de abrir lo que viene siendo Nada más y nada menos que el pre-registro Igualmente yo les voy a subir un video Para que ustedes puedan estar al día Y puedan entrar conmigo Si les gustaría que yo haga directo Esperando el servidor avanzado Entrando y probando el servidor avanzado Dejame en los comentarios Y apóyame con este video Antes de empezar Algo muy importante No se olviden que se pueden hacer patrocinadores del canal Gracias a Ángel Moronos Perdón Gracias al Ángel Morones Gracias por haberte unido al patrocinador Brian Y también para Udrer Udrer Brother me disculpas Oye Si por si acaso lo estoy pronunciando mal Aquí están Ahí ustedes pueden ver un poquito Lo que viene siendo Básicamente Lo voy a poner un poquito más cerca Ahí ustedes lo van a poder estar visualizando Estos son los tres nuevos patrocinadores del canal Sinceramente Les agradezco mucho Demasiado Campeones Lo que viene siendo El apoyo Así que Si hay personas que se deseen unir con super gracias O hacer patrocinadores del canal Para tener beneficios Oye Bienvenidos Ahora Otro que vamos a tener Próximamente La serie del anime De Free Fire Colaboración Con Con Kadowaka Kadokawa Con Kadokawa Más actualización Próximamente Ahora Vamos a empezar Que vamos a ver en esta nueva actualización Que eso es Primordial Eso es lo principal Que vamos a ver Vamos a ver Los beneficios O lo que va a estar llegando En el séptimo aniversario De Free También vamos a estar visualizando Lo que viene siendo Próximas Armas Evolutivas Por aquí Les voy a estar enseñando Varias imágenes Para que ustedes Lo puedan estar visualizando Pero me gustaría Irme con lo principal Como ustedes saben En cada actualización Vamos a tener Por así decir Diferentes personajes Aquí les voy a estar enseñando Para que ustedes Lo puedan visualizar Ustedes se acuerdan Que anteriormente Estuvimos hablando Acerca De dos personajes Aquí tenemos Aquí tenemos Uno De las ilustraciones De los próximos personajes Ya les voy a enseñar Las habilidades Este sería Uno de los personajes Ahí ustedes van a poder Estar visualizando Un poquito Vamos a irnos Con el segundo personaje Por aquí les voy a estar enseñando Igualmente En la imagen Ya lo pudieron Estar visualizando Ahora ¿Cuáles son las habilidades De estos personajes? Como ustedes saben Anteriormente Ya estuvimos probando Diferentes habilidades Ya se estuvo probando Diferentes Vamos a decir En el servidor avanzado Anteriormente Ya se estuvo comentando Acerca de esto Por aquí les voy a estar enseñando No sé si ustedes Se acuerdan De este habilidad Que se hacía Un tipo de teletransportación Se está comentando Muchísimo Acerca de esto La otra habilidad Si no me estoy equivocando Debería de ser La de acá Como ustedes saben Ya se venía comentando Muchísimo De esta habilidad Que tiraba estos lacitos Y básicamente Subía Lo que era tu vida Estos son Los dos personajes O las dos habilidades Que se está comentando Muchísimo Igualmente Por aquí les voy a estar Enseñando Varias imágenes Referentes A otras ilustraciones Para que ustedes Puedan ver Y en los comentarios Me puedan decir Raptor Me gusta muchísimo Todo esto Lo de aquí No sé si esto Sea pase bulla O sea algún tipo De personaje Porque tenemos Dos skins Tanto la del hombre Como la de la mujer No sé Si decir Mira esto de acá No sé si irme Por pase bulla Pase bulla Del mes de julio No sé si ponerlo Entre comillas Ya que esto Puede estar Llamando Muchísimo O demasiado Lo que viene siendo La atención Algo que tenemos Algo que tenemos Es que se han filtrado Muchísimas ilustraciones Por aquí les voy a estar Enseñando Todas estas ilustraciones Pertenecen a próximas Armas A próximas Skin Por ahí ya tuvimos Skin Que ya estuvieron Anteriormente disponible Ahí ustedes van a poder Estar visualizando Ahí ustedes pueden ver Lo que viene siendo La ilustración Y anteriormente Pudieron estar visualizando Lo que era Básicamente En el juego Por acá podemos ver Otras ilustraciones Que también están Espectaculares Están muy Pero muy bonitas Por ahí pueden ver Otro tipo de referencia Yo voy a estar Muy pero muy atento De todo lo que vaya saliendo Si ustedes pueden Decirme igualmente En los comentarios Cuál de estas ilustraciones Les parece más espectacular Por ahí ustedes pueden ver Lo que Garena Ha sacado en ilustración Y lo que Garena Va a estar sacando Próximamente Parece que Garena Nos tiene preparado Algo genial Algo espectacular Yo por ahí He visto Unas ilustraciones Que me parece Algo sacado De 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 un mundo De fantasía Miren esto Puede ser Amas evolutivas Parece que Garena Se está tomando Muy pero muy en serio Todo lo que viene siendo El aniversario Yo les voy a estar Enseñando Varias Referencias Que tienen que ver Con el aniversario Parece que esta va a ser El arma evolutiva Que va a estar disponible Para el aniversario Ahí ustedes pueden ver Un poquito Lo que viene siendo La SCAR Espectacular Muy bonita ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente Se estuvieron filtrando Varios vouchers Donde ustedes van a poder Estar consiguiendo Todo eso Como ustedes saben Ya se ha venido Comentando muchísimo Que Garena Está subiendo Información Se les está filtrando Muchísima información Que tiene que ver Con el aniversario Así que yo les recomiendo Que estén Disponible Y atentos A todo lo que puede Estar llegando Próximamente Voy a pasar A enseñarles Muy rápidamente Lo que se ha venido Comentando Y básicamente Las skins Que van a estar disponibles Esta viene siendo La skin Del aniversario Por aquí les voy a estar Enseñando el voucher Para que ustedes puedan ver Y en los comentarios Me puedan decir Que piensan Acerca de todo esto Les agrada Lo que Garena Tiene pensado traer Ahí ustedes pueden ver Un poquito Esta de aquí Me parece una chulada Sinceramente Me parece espectacular Me hace recordar Un poquito A lo que era El último juego De De Príncipe de Persia Me hace recordar Muchísimo A los monstruos Todo lo que Garena Está sacando Todo lo que Garena Está filtrando Sinceramente Se ve demasiado genial También se está Comentando mucho Sobre colaboraciones Que Garena Tiene pensado Ir trayendo Ahí ustedes Van a poder Estar visualizando Diferentes Vamos a decir Ilustraciones O Remasterizados Que pueden estar Llegando Para lo que viene Siendo la actualización Les voy a estar Enseñando varias Imágenes Para que ustedes En los comentarios Me puedan decir Que piensan Acerca de todo esto Y cual sería Una de sus Colaboraciones Preferidas Ya que Garena Lo puede Hacer Posible Campeones Hasta aquí Este video Díganme en los comentarios Que piensan Acerca de todo esto Les gustaría Que hagamos Un directo Tratando de conseguir Esta skin Yo voy a estar Muy pendiente Así que Déjenme en los comentarios Se me cuidan Chao Chao